Saludos, que tal mi gente, bien en tu canal, suscríbete, dale like, nos vamos ahora para los guandules en Santo Domingo donde mataron a este joven a tiro limpio, el oxizo, era conocido en los guandules como Combo Niño quien de acuerdo a la información obtenida, él y un compañero hicieron un atraco recientemente a una joyería además de que se comentaba de que atracaban en las calles bueno y por ahí andan diciendo que Combo Niño quería devolver lo robado pero su compañero de atraco lo cegó la ambición y prefirió quitarle la vida antes de entregarse a las autoridades junto a él con el dinero bueno, esa es la versión que circula, no sabemos si esta vaina será de verdad o si será una cotorra que se están inventando ahí para que ahora crean que el muchacho era más bueno o menos malo lo que tiene que lo mataron y por el momento la policía nacional solamente se ha limitado a comentar que se encuentra tras la búsqueda de su compañero para someterlo ante la justicia por ambos casos y por el momento la policía nacional solamente se ha limitado a comentar que se encuentra tras la búsqueda de su compañero